¿Qué tal, plebe? Son los del equipo de San Diego Colorado. Para que esperen este 23 de agosto el nuevo sencillo del equipo que se llama Así es como fuere. En todas las plataformas digitales y en el video oficial. ¡Ahora! ¡Vale con la vela, plebe! Así es como fuere, de la manera de la que me enamoré. Pues si hay calma la figura de su piel, y sin aliento me dejó todo mi ser. ¡Vale con la vela, plebe!